¡Woo! ¡Sos! ¡La Río Río! ¡Qué te crees claro! ¡Sos! ¡La Matina! ¡Eso dice! ¡Y la Pazanilla! ¡Eso! ¡La Pazanilla! ¡La Pazanilla! ¡Eso! ¡Eso! ¡La Matecina! ¡Una Vatecita! ¡Sop! 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 ¡Con la Siga que no se ve! Dijiste que tu amor era grande, tan inmenso, como el universo. Parece que tú ya no te acuerdas, que anda, que va la memoria. ¡Ay, me toca! Llorar en tu desprecio, en tu olvidar, en el rey de mañana ¡Esa! Y los bolitos arriba, y a toda la gente salta La soltera se ría, soltera se ría ¡Eva! Y los solteritos a ver, con la boca Y los pasantes, y las patas arriba Y los bolitos arriba, y las patas arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un gallero, che! ¡Salud a esto! ¡Para el maestro Rosy Barre! ¡Para todos los palomas! ¡Salud! Dice que tu amor era ganante Tenirme yo Como el universo Parece que tú ya no te acuerdas Que encanta Que va en la memoria ¡Usted! ¡Ay, me toca! Llorando de desprecio Y hoy me daré Que regla es mañana ¡Ay, me toca! Llorando de desprecio Y hoy me daré Que regla es mañana ¡Papá! ¡Papá! Todos los bolitos se ríen Los bolitos se ríen ¡Eso es! ¡Y para toda la gente Ahora nos salta Los amigos de Cucuy ¡Epa! 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 Sí, por ese me gusta Toda la gente Se trae el sol ¡Só! No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca acaba Yo de ti me enamoré y te creí Pero llegué justo a amarte y me salí Y ahora que todo pasó, que estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, que estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y los polvos sonrían, todo salga ¡Eh! 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 Y todos los muertos sonrían No me vuelvo a enamorar para llorar, no me vuelvo a enamorar nunca jamás Yo de ti me enamoré y te creí, pero llegué justo a tiempo y me salí Y ahora que todo pasó, estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz, y ahora que todo pasó, estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y la mano se ría y la forma se ría, la forma se ría Y arriba la mano se ría De sueño, de sueño Por vida, por vida Y mientras te iré queriendo Te iré adorando Y te irán Y mientras te iré queriendo Te iré adorando Y te irán Y ustedes que me dicen Dios quiera que no te olvides 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 Y mientras te iré queriendo Te iré adorando Y mientras te iré queriendo Te iré adorando Y te iré adorando Y te irán Lo arriba y los moridos ¡Eh! Los palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Los palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Somo, somos, somos! Los palmas arriba ¡Esa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso dice! ¡Buena corajadora! Un día traicionaste mi amor Sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste Que nunca me dejaría Sé que un día volverás Sé que un día regresarás El amor que yo tení Nunca, nunca lo olvidarás Regresarás, regresarás A mi lado otra vez Y volverás, y volverás A mi lado otra vez ¡Arriba, los moridos! ¡Arriba, los moridos! ¡Esa! 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 María, traicionaste mi amor Sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste Que nunca me dejaría Sé que un día volverás Sé que un día regresarás El amor que yo tení Nunca, nunca lo olvidarás Regresarás, regresarás A mi lado otra vez Y volverás, y volverás A mi lado otra vez ¡Esa! 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 ¡Esa!